¿Entregas tu corazón a Dios? Bueno, hay muchas pruebas, por supuesto. No se pierde nada. Más que nada, se gana mucho, ¿no? Y sobre todo es una búsqueda espiritual en la que yo estaba. Yo creo que todos los seres humanos buscamos esa paz en todos lados. Y yo la encontré, ¿no? Y fue a través del amor de Dios, de Jesús. Encontré esa paz, no la cambio por nada del mundo. Entonces, sí se puede llegar a lo mejor a... No sé, a lo mejor rechazo ciertos proyectos que implican mucho dinero o fama. Se podría decir que se pierde eso, pero realmente no estoy perdiendo nada porque eso es efímero. Es externo, es material. La paz que yo tengo no la cambio por nada en el mundo, ni por todo el dinero del mundo. ¿Sí me entiendes? No tiene precio. Entonces, me siento muy bendecida, muy contenta de al contrario. Ahora estar creando yo mis propios proyectos. A lo mejor antes no lo hubiera pensado, ¿me entiendes? Entonces, ahora yo estoy produciendo mis propias cosas que yo escribo, donde quiero dar el mensaje que yo quiero dar y que es sobre todo dignificar a los latinos, mostrar quiénes somos en realidad. O sea, se podría decir que no es tan malo escoger el camino angosto, ¿no? No es, al contrario, es maravilloso. Es el camino, es la verdad, ¿no? Es hermoso, porque realmente nos vamos a morir todos. O sea, esto lo vamos a dejar, este cuerpo lo vamos a dejar, este mundo lo vamos a dejar. Pero nuestra conexión con Dios va a ser para siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Un amigo mío me decía, los pies, Karine, siempre tienen los pies bien firmes en la tierra, pero los ojos siempre bien puestos en el cielo, ¿no? Entonces, eso es lo que es hermoso. No es fácil, claro que no es fácil, pero es hermoso y vale la pena, ¿no? ¿Vas a, este, en alguna etapa de tu carretera estuviste muy activa apoyando a tu amigo el actor en contra del aborto? ¿A favor de la vida? ¿A favor de la vida? ¿Trenan algún proyecto en Puerta? ¿Se ha hablado con él? ¿Cómo siguen? Sí mismo, sigo en Manto de Guadalupe. Este, yo acabo también de crear mi propia fundación con Astrid Bennett, que es sobre informar a los latinos sobre lo que es la vida, ¿no? El respeto a la vida. Y, este, y claro, o sea, sigo ahí con Manto de Guadalupe, apoyándolo. Eduardo, que está haciendo proyectos muy lindos. Y, este, y él me inspiró a producir y a hacer mis propios proyectos también, ¿no? ¿Qué mensaje le mandas a todas esas mujeres que están pasando por una situación así y no saben qué hacer con una situación de no querer tener a su bebé o están...? Mira, la verdad es que las mujeres latinas somos, por naturaleza, por vida. Todos los seres humanos somos por vida. Pero la mujer latina somos mujeres con valores, con fe. Entonces, cuando ya llegan a ese extremo es porque de verdad se sienten muy solas. Y quiero decirles que no están solas, que no están solas. Yo fui mamá soltera por mucho tiempo, yo sé que no es fácil, pero nunca se van a arrepentir. De tener a su bebé nunca se van a arrepentir, al contrario. Son angelitos que Dios nos manda. Por algo, Dios nos manda ese angelito. Como todo en la vida, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. ¿Algún comentario que te hayas dicho, oh, ya no quiero seguir con esta campaña, o tú siempre te mantuviste firme, algún peor comentario que te hayan hecho? No, porque sabes que ser la voz de los más indefensos es un honor. No tienen voz, o sea, están en un vientre. Son los más chiquititos, son seres humanos. Entonces, ser la voz de ellos, aguanto lo que sea, no me importa, porque es un honor, realmente. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. Y síguenos a través de La Remix TV.